Este sábado 4 de octubre, la feria de ferias, Santa María la Alta Puebla, una vez más el barrio de San Francisco lo vuelve a hacer, totalmente gratis, se presenta el ídolo de multitudes, presentando todos sus éxitos que han marcado su trayectoria artística, Lorenzo de Monteclaro. Me dejaste abrazado de un poste, si encuentras en tu camino, en un mano a mano para que nadie se pierda esta magnífica experiencia, también se presenta Héctor Montemayor. Te desprecias porque vivo en barrio pobre, con todos sus éxitos para ti, si Héctor Montemayor. Asiste y sé testigo de este magnífico evento totalmente gratis, por si esto fuera poco no podía faltar la música sonidera, presente en este magnífico evento con el sonido escorpio de Felipe Ascensión. Todo esto para ti, totalmente gratis, porque solo el barrio de San Francisco lo puede hacer, no faltes, esperamos.